¿El reto usted se lo va a hacer a quién? A Maxi Núñez. A Maxi Núñez le ha puesto una parrilla, si pierde me paga, si yo pierdo te pago. Bueno, pero esa parrilla, ¿esa parrilla usted cómo la quiere? Porque usted está pensando en ganar. Como todo... ¿Cómo es la parrilla de usted? Carne, costilla, chorizo, pan, yuca, así que tiene que haber todo eso. O sea, la parrilla tiene que ser completa. Tiene que ser completa. Y no le podemos añadir un invitado, o sea, para que él se prepare de que la parrilla sea con usted y con 10 más, por ejemplo. Que el equipo junior. Que el equipo junior. Ah, ¿también? Claro, por supuesto, que el equipo junior pueda participar. O sea, que Maxi... Maxi Núñez tiene que bajarse, ¿verdad? Del grill, bajarse del billete, porque usted piensa que, me imagino, que la parrilla la va a pagar el gel. Sí, por supuesto, él es el indicado, así que tiene que sacar el cocodrilo del bolsillo. Ah, cocodrilo, eso se llama por allá cocodrilo. Sí, por supuesto. O el pingüino, como dicen aquí, el pingüino, para pagarle a 18 jugadores.